¡Vamos! Mira, ya, con esa mira de brilloso Mira, 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 pinafesio Por si yo ya tenemos un principio Mira, ¿qué es la que viene? Bueno, ¿qué es la que viene? Arremangando Mira, ese que viene ahí, ese que viene ahí, el que viene ahí, el que viene ahí, el que viene ahí Mira Mira Allí está, lo tiene Tiene la tapadera verde Sí, están grabando, están peleando No, no, sí están peleando No, pero allá está el tercero Sí Yo te los traje para que, acá, acá, para que te venga y te traje tus piernas lo de allá ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Se está sacudiendo el rancho! ¡Miren! ¡Atravesa la tierra! ¡Viene con agua! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, va a estar la gracia! ¡No 것 Un saludo a todo! ¡Vamos! ¡Ojalá y yo, hasta que estamos aquí! ¡Vamos! 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 Veamos! ¡Vamos! Miren esto de un chorrito de agua Miren así es, ese es el agua, está el aire, está todo bien, miren frío el aire, un poquito de granizo miren Miren cómo está el agua todo bien, es una de las grasas, una de las grasas Miren la gente que vamos a mostrar ahí, el granicillo de Nicó que hayo Mariana y me vas a mirar ahí tomando las luces Miren ahí se pasó en Miami Miren 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 Ahí en el lago de otra vez Charquetes de perros Quiero mandar un saludo para Kiko y Lourdes y La Chocha Que se porten bien A ver cuando pueden venir Hasta Norte Carolina Para toda la gente que va a mirar allí Cuando salía en el video El charro aquí de la puerta Que ahora aquí estamos con él Aquí presente desde Norte Carolina Aquí en Puerta del Refugio Les mandamos un saludo hasta allá Hasta Norte A todos los que nos están mirando Y a todas las personas que por ahí Que por ahí nos están viendo Ojalá un día También podamos saludarlas Ahí, así es ¡Gracias! ¡Gracias!